Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos al oficio de lectura. Soy sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Señor, Tú que llamaste del fondo del no ser todos los seres, prodigios del cincel de Tu palabra, imágenes de Ti resplandecientes. Señor, Tú que creaste la bella nave azul en que navegan los hijos de los hombres, entre espacios repletos de misterio y luz de estrellas. Señor, Tú que nos diste la inmensa dignidad de ser Tus hijos. Dios, no dejes que el pecado y que la muerte destruyan en el hombre el ser divino. Señor, Tú que salvaste al hombre de caer en el vacío, recríanos de nuevo en Tu palabra y llámanos de nuevo al paraíso. Oh Padre, Tú que enviaste al mundo de los hombres a Tu Hijo, no dejes que se apague en nuestras almas la luz esplendorosa de Tu Espíritu. Amén. Quien se haga pequeño como un niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Salmo 130 Como un niño, Israel se abandona en brazos de Dios. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos saltaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere, Israel, en el Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quien se haga pequeño como un niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Dios mío, con alegre y sincero corazón, te lo he entregado todo. Salmo 131 Promesas a la casa de David El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes. Como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Éfrata, la encontramos en el soto de Jaar, Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles te aclamen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. Bendeciré sus provisiones. A sus pobres los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala. Y sus fieles aclamarán con vítores. Haré germinar el vigor de David. Enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia. Sobre él brillará mi diadema. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha jurado a David una promesa. Tu reino permanecerá eternamente. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. De la Carta a los Romanos. Justicia de Dios por la fe. Hermanos, ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado recibiendo testimonio de la ley y de los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él sin distinción ninguna, pues todos pecaron si hayan privados de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente mediante la gracia de Cristo en virtud de la redención realizada en Él, a quien Dios ha propuesto como instrumento de propiciación mediante la fe en su sangre. Así Dios muestra su justicia por cuanto había perdonado provisionalmente los pecados anteriores en el tiempo de la paciencia divina, y quiere ahora, en estos tiempos, mostrar su acción salvadora para hacer Él justo y justificar al que tiene fe en Jesús. Jesús, ¿dónde está, pues, tu título de gloria? Queda excluido. ¿Por cuál de las dos leyes? ¿Por la de las obras? De ninguna manera. Por la ley de la fe. Quedamos, pues, en que el hombre alcanza su justificación por la fe independientemente de las obras de la ley. ¿O es que Dios lo es solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Claro que lo es también de los gentiles, puesto que no hay más que un solo Dios que justificará a los judíos por la fe y a los gentiles por esa misma fe. Así que con la fe anulamos la ley. Todo lo contrario. Confirmamos lo que dice la ley. Somos justificados gratuitamente mediante la gracia de Cristo en virtud de la redención realizada en Él, a quien Dios ha propuesto como instrumento de propiciación mediante la fe en su sangre. Siendo a un enemigo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, a quien Dios ha propuesto como instrumento de propiciación mediante la fe en su sangre. De la carta de San Clemente I Papa a los Corintios, por la fe Dios justificó a todos desde el principio. Procuremos hacernos dignos de la bendición divina y veamos cuáles son los caminos que nos conducen a ella. Consideremos aquellas cosas que sucedieron en el principio. ¿Cómo obtuvo nuestro padre Abraham la bendición? ¿No fue acaso porque practicó la justicia y la verdad por medio de la fe? Isaac, sabiendo lo que le esperaba, se ofreció confiada y voluntariamente al sacrificio. Jacob, en el tiempo de sus designios, de su desgracia, marchó de su tierra a causa de su hermano y llegó a casa de Labán, poniéndose a su servicio, y se le dio el cetro de las doce tribus de Israel. El que considere con cuidado cada uno de estos casos, comprenderá la magnitud de los dones concedidos por Dios. De Jacob, en efecto, descienden todos los sacerdotes y levistas que servían en el altar de Dios. De él desciende Jesús según la carne. De él, a través de la tribu de Judá, descienden reyes, príncipes y jefes. Y en cuanto a las demás tribus de él procedentes, no es poco su honor, ya que el Señor había prometido, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo. Vemos, pues, cómo todos estos alcanzaron gloria y grandeza, no por sí mismos, ni por sus obras, ni por sus buenas acciones, sino por el beneplácito divino. También nosotros, llamados por su beneplácito en Cristo Jesús, somos justificados no por nosotros mismos, sino por nuestra sabiduría o inteligencia, ni por nuestra piedad, ni por las obras que hayamos practicado con santidad de corazón, sino por la fe, por la cual Dios Todopoderoso justificó a todos desde el principio. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué haremos, pues, hermanos? ¿Cesaremos en nuestras buenas obras y dejaremos de lado la caridad? No permita Dios tal cosa en nosotros. Antes bien, con diligencia y fervor de espíritu, apresurémonos a practicar toda clase de buenas obras. El mismo Hacedor y Señor de todas las cosas se alegra por sus obras. Él, en efecto, con su máximo y supremo poder, estableció los cielos y los embelleció con su sabiduría inconmesurable. Él fue también quien separó la tierra firme del agua que él cubría por completo, y la afianzó sobre el cimiento inamovible de su propia voluntad. Él, con sólo una orden de su voluntad, dio el ser a los animales que pueblan la tierra. Él también, con su poder, encerró en el mar a los animales que en él habitan después de haber hecho uno y otro. Además de todo esto, con sus manos sagradas y puras, plasmó al más excelente de todos los seres vivos y al más elevado, por la dignidad de su inteligencia. El hombre en el que dejó la impronta de su imagen. Así en efecto, dice Dios, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre, hombre y mujer los creó, y habiendo concluido todas sus obras, las halló buenas y las bendijo diciendo, creced y multiplicaos. Démonos cuenta, por tanto, de que todos los justos tuvieron colmados de buenas obras, y de que el mismo Señor se complació en sus obras. Teniendo semejante modelo, entreguémonos con diligencia al cumplimiento de su voluntad. Pongamos todo nuestro esfuerzo en practicar el bien. El Señor es el Dios poderoso, que guarda su alianza y su amor a todos los que lo aman, y a los que guardan sus preceptos. A los que aman a Dios, todo le sirve para el bien, y a los que guardan sus preceptos. Señor, Señor, atiende benignamente las súplicas de tu pueblo, danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Queridos hermanos, queridos amigos, que tengan una feliz tarde llena de la presencia del Señor, en compañía de sus familiares, amigos, seres queridos, Dios les bendice.